El pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología, para todo el territorio nacional se espera un día caluroso con máximas que estarían entre los 33 y 37 grados, para asunción se espera una máxima de 33 grados y lluvias, el pronóstico extendido para la capital anticipa un lunes caluroso y lluvioso, mínima 23, máxima 34, un martes caluroso y lluvioso, mínima 24, máxima 32, y un miércoles caluroso y lluvioso, mínima 24, máxima 32 grados.